3 de la tarde con 51 minutos, continuamos en Fútbol como Cancha, estamos en RPP, la voz de todo el Perú. Vamos a ir con... ¿Qué pasa, Alan? Franco llega tarde, encima da instrucciones, ¿no? Es así. De dónde viene, de Conchán, ¿no? Sí. Vamos con Kevin Pacheco en el punto de concentración de la selección peruana de fútbol. Kevin, ya está el bus encendido para lo que va a ser la salida de la selección rumbo a la Videna. ¿Qué pasa? Y bien ubicado, Jesús, para lo que pueda salir y en breve la salida de la selección. El primero en subir fue Leonardo Martins, asistente técnico de Jorge Fosati, que estará en la zona técnica dirigiendo a Perú ante Colombia tras la fecha de sanción del técnico uruguayo. Luego pasó Eric Bravo, que es parte del staff de Jorge Fosati, el coach en este caso, acompañado de Max Loren Castro, fue el primer futbolista que subió. Y posteriormente Gonzalo Gutiérrez, que es el segundo asistente. Ahora va a salir en este momento Renato Tapia, que viste una casaca color roja y que identifica la selección, alza la mano Renato Tapia y se sube al bus. Hay un bus principal de la selección color negro y al costado hay una minivan que va a trasladar al personal médico. Pero en este caso Renato Tapia es el primer futbolista convocado que podrá hacer opción para el partido que sube, entendiendo que McLaren Castro no está considerado para tener minutos. Pero aquí estamos a la expectativa, como indico, de que puedan salir más futbolistas. Todavía no sale Jorge Fosati. Y hay algunos hinchas también aquí a la expectativa de la selección, algunos curiosos que están con el celular y pendientes. Joque quería también agregar un detalle. La marca que viste a la selección peruana, mediante un convenio, pudo acceder con algunos usuarios que pertenecen a esa marca para que se tomen fotografías con los futbolistas de la selección. Ellos llegaron acá aproximadamente a las 3 de la tarde. Pero bueno, este es el panorama Jesús. Nosotros estamos esperando de que puedan trasladarse más futbolistas, reitero. Subió ya Leonardo Martins. Además, también subió Gonzalo Gutiérrez, Eric Bravo, Max Loren Castro. El doctor Raúl Guamán no subió a ese bus principal. Subió a la minivan color negra, que en 6 minutos está pactada para que pueda trasladarse a San Luis. No quería despedirme sin mencionar un detalle. No, todavía no se despide. Que tiene que ver con un futbolista que ha estado convocado continuamente a la selección peruana. Y es Cristian Cueva. La información que tengo, desde ayer, que hoy hemos podido, hace unos minutos, corroborar, es que Cristian Cueva tiene un acuerdo para volver a Cienciano. Y que en esta semana está planificado que pueda darse eso. Pasa Carlos Cáceres ahora. Usted me avisa, Jesús, si nosotros seguimos por acá. Continúe, continúe. Va a aparecer Jorge Fosati, que tiene una pizarrita color verde. Está en el hall. El técnico de la selección, casaca negra. Buso negro, zapatillas del mismo color, con una rayita blanca. Está Jorge Fosati y ese morral marrón que acostumbra a utilizar el técnico de la selección. Habla con Pedro Galese, de arquero a arquero, de alguna manera. Habla, están justo en la puerta. Y ahí vemos la conversación del técnico de la selección peruana con Pedro Galese, que tiene chimpunes. Le da algunas indicaciones, Jorge Fosati, a Pedro Galese en la puerta del hotel. Profesor, ¿cómo le va? Ahí alza el cuadernito que tenía. El folder, más que nada, de color verde del técnico de la selección, que ya subió junto a Pedro Galese, el portero titular. Segundos antes había subido, en este caso, Carlos Cáceres. Pero aquí es el trayecto y la subida al bus, porque la selección tendrá programado a las 4 de la tarde, que salir para ir a la vida en el entrenamiento es a las 5. El acceso a la prensa es 4.25. Hoy habla un futbolista en conferencia de prensa. Así que la móvil acá está lista. Está ahí muy cerca a nosotros para que pueda hacer el recorrido del caso. Van a pasar más protagonistas. Pasa gente de marketing de la federación. Pero este es el panorama que estamos viviendo, Jesús, a esta hora de la tarde. Ok. Para reiterar lo que dije, porque justo pasaba Fosati, y quiero enfatizar en esto. Hay un acuerdo verbal. Tiene que plasmarse y en documentos para que Cueva pueda volver esta semana a entrenar y a trabajar con Cienciano. Bueno, pasa Carlos Zambrano ahora, que está con su celular, un morrancito pequeño. Alza el pulgar, Carlos Zambrano, Defensa Central y Alianza Lima. Y el ojo incluso. Y van pasando los futbolistas. Hay que reiterar a la gente, como indicamos al inicio, son 21 convocados que van a salir de aquí. Y es probable que los otros 5 se sumen directo. Es decir, Joao Urimaldo, Sergio Peña, Alexander Callens, Oliver Sone y Marcos López del aeropuerto. Directamente a la viana donde los espera Edi Linares. Van a seguir saliendo los futbolistas. Ahora dos futbolistas de universitario. Hablamos de Andy Polo. Y Aldo Corzo. Avanzan ambos futbolistas. Aldo Corzo saluda con la cabeza. Polo con audífonos. Y ahora va a aparecer Gianluca Lapadula, que tiene unos lentes negros. Pequeño bolso con lo verde. Gianluca, ¿cómo te va? Alza el brazo. En este caso el brazo derecho. Esboza una sonrisa, Gianluca Lapadula, que se sube al bus de dos pisos. Al sector del segundo escalón. Subirá Gianluca Lapadula, debido a que en el primero se ubica normalmente el comando técnico de la selección peruana. Jesús. Ok, ok. No se quite los audífonos para que nos pueda escuchar. No me lo quité para nada. Sí, bueno. Entonces no me escuchabas igual. ¿Es el único medio RPP que está en esta cobertura de la salida de la selección a la Videna o hay más medios ahí? Hay algunos medios más acá en este caso, de señal también televisiva, que están acá pendientes de lo que es la cobertura de la selección. Me parece que va a salir algún futbolista más, Jesús. Einson Flores, en este caso, va a salir en breve. Está muy cerquita aquí en el lobby del hotel. Estamos a poco de despedir el programa. Recuérdale a la gente los que llegan hoy, los futbolistas del extranjero que llegan hoy. Hoy está planificado que lleguen desde Amsterdam. Joao Rimaldo, Sergio Peña, Alexander Callens, Oliver Sonny, Marcos López. A las 6 llega Jesús Castillo, pasa Flores ahora. A las 11 de la noche, Anderson Santamaría y Piero Quispe. Y mañana, muy temprano, estará incorporándose Jordi Reina para completar todos los convocados. Ok, vamos a continuar hasta que el bus de la selección parta. Cuando el bus de la selección parta, nosotros también partiremos con él. Con el bus de la selección, cuando el bus parta, partiremos todos juntos a acompañar a la selección. Y Kevin Pacheco partirá rumbo a la Videna para lo que va a ser el entrenamiento. Ahí, Jesús, siguen saliendo los futbolistas. Brian Reina y Luis Advíncula, los dos que vienen de Argentina, se sumaron ayer. Luis Advíncula está con una gorra color negro, levanta el pulgar, primero sube Brian Reina. Luego, el lateral de Boca Juniors para lo que será el traslado. Todavía no hemos observado, por ejemplo, a Alex Valera subir dentro de lo que son los convocados. Ni a Franco Sanelato. Falta Garcés también. Los futbolistas ya subió Carlos Cáceres, a Pedro Galese, parte del comando técnico, Aldo Corzo, Andy Polo, Carlos Zambrano. Falta Archivo. Y Anu Calapadula, entre los futbolistas que hoy van a tener, reitero, la última práctica en la Videna, porque luego, a partir de mañana, van a entrenar en el Estadio Nacional de Lima. Estamos en vivo en RPP, 4 de la tarde con un minuto. Estamos en el punto de concentración de la selección en el Hotel Hyatt de San Isidro. Partirán rumbo a la Videna para el entrenamiento de hoy, como precisa Kevin Pacheco. El último entrenamiento en la Videna antes de lo que va a ser el entrenamiento ya en el Estadio Nacional. Martes, miércoles y jueves, Perú va a entrenar en el Estadio Nacional para ir familiarizándose con la cancha, para ir viendo un poco ese tema que siempre es importante antes de un partido. Sí, claro. Tres días en el Nacional. Eso sí me parece raro. Tres días en el Nacional siempre se vio uno. Lo que pasa es que la Videna está en remodelación, no tiene las comodidades que normalmente tiene y que va a volver a tener. Y aparte Fossati quiere que se familiaricen de nuevo con el Nacional. No juega hace mucho la selección del Nacional, no juega desde el partido con Venezuela el año pasado. Sí, Jesús. Va más que nada por lo último que indica Diego, por intentar que se pueda familiarizar nuevamente cuando aparece Willer Cartagena y Luis Abrán. Además, Santiago Ormeño empiezan a desplegarse los futbolistas. Renzo Garcés, Miguel Trauco, Santiago Ormeño, alza la mano, Miguel Araujo, Jean-Pierre Archimbo, que se persigna incluso, está a diferencia de su mayoría de compañeros, él sí con buzo, con casaca. Está con frío, ¿no? Y un pantalón buzo. Pero a lo que iba. La postura de entrenar en el Nacional es más básicamente una decisión del comando técnico para familiarizarse nuevamente con el estadio y aprovechar que Colombia no va a hacer reconocimiento de campo. Entonces, por eso esa es la decisión de Jorge Fosati. Cuando aparece Alex Valera, Jorge Murrugarra y Diego Romero, está esperando en este caso el oficial de seguridad de la federación que se puedan ingresar todos los futbolistas para que luego el bus de la selección pueda dirigirse rumbo a la Viena. Claro, están esperando la indicación ya para cerrar la puerta y comenzar, ¿no? Y partir rumbo a la Viena. Entonces, hoy se completa, bueno, la madrugada del martes, se va a completar el contingente de futbolistas peruanos que militan en el extranjero con la llegada de Jordi Reino y por la noche llegan los de México, Santa María y Piero Quispe. Pues sí, se da la indicación en este momento que se cierre la puerta. Van los dos oficiales de seguridad de la federación. En la parte de adelante, aquí van a retirar las pequeñas barandas de una valla, tal que están ubicadas en este sector, para que el bus de la selección, con las letras que indica arriba Perú, pueda enrumbar rumbo a la Vía Deportiva Nacional. La policía nos pide que pueda permitirle 20 minutos aproximadamente cuando vemos para la gente de televisión a Yanlúcar, a Paula, a Andy Polo, va a tener la selección de recorrido para trasladarse hasta la Viena en el último entrenamiento en la Vía Deportiva Nacional en lo que es la Semana de Selección y el Partido Ante Colombia. Perfecto, Kevin Pacheco. Allí se va el bus de la selección, atrás una camioneta que tiene a Ezequiel Jonas, antes llamado el hincha israelita, alentando con su bandera flameando por las calles de San Isidro, cerca del bus de la selección que se va rumbo a la Videna para el último entrenamiento. En la Videna de la selección, antes de lo que va a ser martes, miércoles y jueves, el entrenamiento en el Estadio Nacional de Lima. Me dicen que tenemos que terminar, 4 de la tarde con 4 minutos. Se vienen los chistosos y nosotros nos encontramos mañana 2.30 de la tarde con más fútbol como cancha. Mañana, con más tiempo, hablamos del tema de los jugadores de Unión Comercio que han sido despedidos. Sí, que han sido despedidos y el argumento ha sido que básicamente ya descendieron o que están muy cerca de descender y no hay plata. Mañana tocamos ese tema. Nos encontramos mañana 2.30 en Fútbol como cancha. Los clubes modelos de Lozano. Chau.